En la discoteca, en la discoteca, en la discoteca En la discoteca, en la discoteca, en la discoteca Voy a perdiarte, en la discoteca, bailando, perdiando Es la discoteca, es la discoteca, es la discoteca, es la discoteca Me pongo bien perronchi, era disco de conchi, agarrando una gatonchi Tremenda mamazonchi, con tremendo cuerpo Y de esas mujeres, mira, están super calentonchis Para que tú sepas, sé lo que quiero yo Bajaste duro, mami, bolsa de pantaloto Porque en el party me corta un mujerón Bailando, peleándome, poco calentón Es la discoteca, es el estilo perfecto En la discoteca, en un leve, con armas secretas y peligro Mándalo, en la discoteca, DJ Peligro En la discoteca, en la discoteca Voy a pelearte, en la discoteca Bailando, peleando, peleando En la discoteca, en la discoteca Voy a pelearte, en la discoteca Bailando, peleando, peleando En la discoteca, me pongo calento En la discoteca Bailando, peleando, peleando Voy a pelearte, en la discoteca En la discoteca, en la discoteca En la discoteca, en la discoteca Voy a pelearte, voy a pelearte Voy a pelearte, voy a pelearte Voy a pelearte, voy a pelearte Voy a pelearte En la discoteca, en la discoteca En la discoteca, en la discoteca Voy a pelearte, en la discoteca Bailando, peleando, peleando En la discoteca, me pongo calento En la discoteca, bailando, peleando En la discoteca, en la discoteca La discoteca, el estilo perfecto La discoteca, el leve La discoteca, el peligro Mátalo, la discoteca El peligro Y esto sí que está bueno